¡Suscríbete! 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 Veraneta, el tamarito mi negra 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 Ahora que vengo de frente, te lo digo cosa buena Veraneta, el tamarito mi negra Óyeme Contigo no Si tú no me comprendes Si al tenerme a tu lado no te emocionas La otra Si que me entiende Y conmigo se siente más mujer Para ella yo significo mucho Y ella si me sabe querer Y es por eso que yo la quiero tanto Y con ella yo quiero vivir Contigo no No puedo vivir Y hasta mujer Que yo no puedo vivir contigo no Y grata mujer Contigo no No puedo vivir Y hasta mujer Y yo te trato bien y te adoro Porque me tratas tan mal Contigo no No puedo vivir Y hasta mujer Contigo no Tú no me lavas Tú no me plantas Y tú no tú golpes Y tú no me tuve Hacia el tuve Tu no me lavas Tú no me plantas Tú no me plantas Cuando con mi enamorada tú me estás llena Contigo no, no puedo vivir mientras la mujer Que yo tengo otro querer que me sabe comprender Contigo no, no puedo vivir mientras la mujer Por eso me voy pa'l monte a gozar con mi nuevo querer Usted abusó, usted abusó, usted abusó Me voy pa'l monte, hoy es mi día Voy a gozar con mi nuevo querer Y es por eso que yo la quiero tanto Me lava, me mima y me quiere Y me comprende, es un buen querer Y es por eso que yo la quiero tanto Que sirva de lección Sacude el zapato viejo, me voy con mi bocó Y es por eso que yo la quiero tanto Y es por eso que yo la quiero tanto Y con ella yo quiero vivir Tengo tumba que no se puede aguantar Oye, mirarismo lindo Conmigo nadie se mete Oye, mirarismo lindo Conmigo nadie se mete Tengo un tumbao sabroso 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 Tengo tumbao sabroso Tengo tumbao que no se puede aguantar Tengo tumbao que no se puede aguantar El quinto quiere refiquiar Pero tiene que perrar Hasta que llegue el momento Es cuando se puede suelterle tu berra Tengo tumbao que no se puede aguantar Tengo tumbao que no se puede aguantar Vaya, lo que traigo es joven salsa Para lo que le gusta la salsa Con sentimiento Tengo tumbao que no se puede aguantar Tengo tumbao que no se puede aguantar No, 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 no se puede aguantar Hay de la tocadora El bajo de los conquerros Y de ritmo y en general Tengo tumbao que no se puede aguantar Tengo tumbao que no se puede aguantar Novi Mato quiere empirrar con su tumba tropical Y viene con intenciones, le pone el azúcar aunque llora el hielo Tengo tumbao que no se puede aguantar Y ahora con ustedes, el salvaje de la tumbadora y el quinto Mister Novi Mato 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 Vamos de fuego, vamos de fuego, bailando ahora, vamos de fuego Dile amorín que le quiero dar, un besito de alegría Y si por mí te preguntas, y que la quiero todavía Dile amorín que le quiero dar, un besito de alegría Un besito de alegría, y si por mí te preguntas, y que la quiero todavía ¡Echa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Dile amorín que le quiero dar, un besito de alegría Dile amorín que le quiero dar, un besito de alegría Me lava, me plancha, me remierda, me cocina, esa negra me fascina Dile amorín que le quiero dar, un besito de alegría La ve guarachando y con otro vacilando, que no me lo digas Dile amorín que le quiero dar, un besito de alegría Y la mamita donde están aquellos ratos, de pasión y de alegría Dile amorín que le quiero dar, un besito de alegría Dile amorín, dile amorín, dile amorín, dile a Ramona Dile amorín que le quiero dar, un besito de alegría Dile amorín que le quiero dar, un besito de alegría Cuando mueve su cintura, cuando mueve su cintura Arrebata la vida mía Arrebata la vida mía Yo lo conocía bien, un tipo bien presentado De esos que andan por ahí, descamisados Por todos lados, con la cerveza en la mano Yo lo conocía bien Tú lo conocías también, lo veías en todas partes Haciendo los mismos cuentos hasta tarde Con alarde, de lo mucho que sabía Tú lo conocías también ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? El que a todo el mundo sabía aconsejar Y parecía tan alegre ¿Quién lo iba a adivinar? Él decía que era feliz Que era un tipo liberado Que una noche se sintió Desconfiado, desgrichado Se liberó de la vida Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Ella a un callejón se fue a morir Y ahora es libre al fin Soneros de esquina caliente Les solían de hacer Y ahora es libre al fin Tú lo conocías y yo también lo conocía Y ahora es libre al fin Pero te digo sinceramente No pensé que fuera así Y ahora es libre al fin Un tipo liberado sin problemas Y ahora es libre al fin Que dormía cualquiera con su forma de rey Y ahora es libre al fin Que cantaba bien sabroso Y bailaba con mucho fluido Y ahora es libre al fin Pero ahora vacía el cielo Y allí será feliz Y ahora es libre al fin Bailando la rumba allí en el cielo No tiene comparación ¡Nibélate Pancho! ¡Nibélate Pancho! ¡Nibélate Pancho! ¡Nibélan Chávez! ¡Nibélate Pancho! Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Y olvidé de lo que tenía en la tierra y se fue de aquí Y ahora es libre al fin Y en el cielo te digo que ya es feliz Y ahora es libre al fin Y allá arriba te digo que está gozando Y ahora es libre al fin Pero a mí que no me invite porque yo no voy para ir Y ahora es libre al fin Y en la tierra estoy cantando y me siento feliz Y ahora es libre al fin Y bien alto mi canto vas a sentir mal Y ahora es libre al fin Y en el cielo, y en el cielo Y ahora es libre al fin Y en el cielo cosa buena te digo que ya es feliz Adiós Con un sentimiento profundo y de admiración A mis compañeros de siempre Este mensaje queremos brindar Que triste es pensar lo que sucedió Compañeros, amigos de la voz Y ahora es libre al fin Llevando la cultura y el tambor Y ahora es libre al fin Madera Madera Simplemente madera Madera Un nombre que representa cantos y labores Madera Madera Simplemente madera 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 Canto de transmitted Nombres que representa cantos y labores Madera 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 ida Madera 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 Ejemplo de juventud Siembrate un árbol para que nazca madera Un día quince de agosto En Samaria poseñor A las ocho de la mañana partimos Y ahora te dolo Canto al madera Ejemplo de juventud Siembrate un árbol para que nazca madera Inocentes embarcamos Alegre para viajar Un viaje de catorce horas Y en quince minutos Fatalidad Canto al madera Ejemplo de juventud Siembrate un árbol para que nazca madera Compañeros del madera Escuchen este cantar Todos estamos unidos En espíritu y corazón Canto al madera Ejemplo de juventud Siembrate un árbol para que nazca madera Muchachos que son ejemplos Al momento de morir Para que ahora y nosotros se fríen Y podamos vivir Canto al madera Ejemplo de juventud Siembrate un árbol para que nazca madera Música 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 Canto al madera Ejemplo de juventud Siembrate un árbol para que nazca madera Chú, Juan, Ramón y Ricardo Alfredo, Chiquito y Luis Vinta a ti, visa y aleja, le di Pichón, qué oro Canto al madera Ejemplo de juventud Siembrate un árbol para que nazca madera Solo por la cultura Por amor a los pueblos Se fueron mis compañeros Del cantar y en la voz Canto al madera Ejemplo de juventud Siembrate un árbol para que nazca madera Alzando mi vista al cielo Veo a mi gente cantar Diciéndome entre los astros Sigan luchando, caray Canto al madera Ejemplo de juventud Siembrate un árbol para que nazca madera Se fueron mis compañeros Se fueron mis compañeros Y no volverán jamás Pero su ejemplo en nosotros siempre perdurará Canto al madera Ejemplo de juventud Siembrate un árbol para que nazca madera Y este fue mi cantar Y este fue mi cantar Para todos los que se fueron Pero que están en todo momento presente En el corazón De todos los que se fueron Yo soy feliz Ya no te tengo a ti Hoy todito es diferente Me codeo con otra gente Ya no te burlas de mi Yo soy feliz Tú triste te encontrarás Quisiste cruzar el puente Antes de llegar al río Y no pudiste llegar Ves que la vida es así Hoy gozas a montón Y mañana es tristeza Mas tú siempre me trataste Como plato de segunda mesa Yo soy feliz Hoy ya tengo un nuevo amor Una nenita muy buena Que me besa Que me mima Y me da mucho calor Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Ahora sí soy feliz Ya no te tengo a ti Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Es que tengo una nenita Que me quiere a mí Por eso yo soy feliz Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Ella es buena y cariñosa Y tú no fuiste así Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Tú sabes que soy feliz Tú sabes que soy feliz Olvídate de mí Ahora sí soy feliz ¡Suscríbete de mí! Olvídate de mí Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Y en la trompeta Marcelo Rosario Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Olvídate de mí Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Olvídate de mí Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Ahora sí soy feliz Olvídate de mí Ahora sí soy feliz Olvídate de mí 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 Me dicen que en los planetas Existen seres también Urbanos como nosotros Yo los quiero conocer No importa de mí No importa de dónde vengan De Venus, Martes o Urano Yo los quiero conocer Yo los quiero conocer Quiero estrecharle la mano Para hacerle comprender Que todos somos hermanos Y si vienen a Borinquen De mi tierra yo les tengo Bomba plena y seis chorriados Y un guaguanco borincano De mi tierra yo les tengo Mucho sabor borincano De mi tierra yo les tengo Un guaguanco borincano Bomba plena y seis chorriados Y un guaguanco borincano De mi tierra yo les tengo Un guaguanco borincano Ya se escuchan los tambores Que reclaman el ritmo cantente Mi ritmo que te brindamos De mi tierra yo les tengo Un guaguanco borincano Mi guaguanco, mi guaguanco Ritmo caliente Pa' que lo baile mi hermano De mi tierra yo les tengo Un guaguanco borincano Espero que vengan a mi querrita bonita Para estrecharle la mano El bebé mi doubling au La peor hype zur barreja Una ropa Un guaguocus Un guagu champions De mi tierra yo les tengo un guaguaco borincano Si existen seres en otro mundo, caramba, yo los quiero conocer De mi tierra yo les tengo un guaguaco borincano Y no me importa como sean, sean verdios, sean enanos De mi tierra yo les tengo un guaguaco borincano Ritmo caribeño de tambores, pa' que los sigan gozando De mi tierra yo les tengo un guaguaco borincano Si me monto en un cohete yo te juro, te juro que allá llegamos De mi tierra yo les tengo un guaguaco borincano Y con este ritmo candeste hasta la luna llegamos, oíte De mi tierra yo les tengo un guaguaco borincano De mi tierra yo les tengo un guaguaco borincano Haremos tremenda fiesta, comemos, bebemos y bailamos De mi tierra yo les tengo un guaguaco borincano Cuando van de sus naves, les echaremos la mano De mi tierra yo les tengo un guaguaco borincano Y el sabor de puerto rico, señores se lo entregamos De mi tierra yo les tengo un guaguaco borincano ¡Me fui! ¡Me fui! Anda, díselo pronto Que no te pares por esa esquina que lo están velando Anda, dile a ese tonto Que la bolsita que lleva escondida la vaya botando Anda, corre, ve, te avisa que el teniente pose Con el carretán de juzgo, mangarón al ponzo Que le van a hacer un truco para ver si cae en pipia Anda, dale la noticia, díselo pronto Anda, corre, ve, te avisa, le 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 díselo pronto Anda, corre, vete a risa, le díselo pronto Dile que lo vieron en la esquina Que lo mangaron con Majolila y Alfonso Anda, corre, vete a risa, le díselo pronto Dile que la yelpa no le deja la Que coja la boca que le deja más Anda, corre, vete a risa, le díselo pronto Anda, corre, vete y dile a ese chamaco Que no sientas el tabaco pronto Anda, corre, vete a risa, le díselo pronto Vete, vete, vete y dile a las noticias Para que no caigan, no caigan pimpias Anda, corre, vete a risa, le díselo pronto Vete, vete, vete a risa, le díselo pronto Vete, vete, vete a risa, le díselo pronto Gracias por ver el video 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 Definir Definir Gracias por ver el video 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 Definir 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 Es vivir o no vivir Definir Es vivir o no vivir Andar Eres vivir A través Y Es vivir o no vivir Es vivir o no vivir Es vivir o no existente Es vivir o no vivir Ampre Oye mamita, si acaso vuelves algún día No olvides que este negrito te espera Chata ¿Por qué en diablos me ha tomado? Oiga usted señor ¿A qué viene ese maltrato sin justificación? Tenga mucho cuidado en su proceder No me obligue a enseñarle lo que yo sé Usted le llama ignorancia a mi buena fe Y cree poder pisarme a su parecer Y así vuelve a equivocarse de nuevo usted Libaro soy, ya que ante ustedes estoy Para sumarle la salsa de Boricay Libaro soy, ya que ante ustedes estoy Para sumarle la salsa de Boricay Oye este es el cantante mi Boricay compay Libaro soy, y vuelvo con mi cantar Libaro soy, y ahora si es doble mi orgullo Pues en favor del mundo Libaro soy, te traigo mi lelolai Libaro soy, pues ya está bueno compay Libaro soy, de estar cantando a otros pueblos Libaro soy, por qué no darle lo nuestro Libaro soy, para que también aprendan Como Boricay en Cateresa Libaro soy, con sabor y sentimiento Como Boricay en Cateresa Libaro soy, con sabor y sentimiento Libaro soy, algo tendré que aclarar Libaro soy, acerca de estos pensamientos Libaro soy, pues han comentado unos Libaro soy, que yo vengo a protestar Libaro soy, mi canción es un altar Libaro soy, no es el grito de un rebelde Libaro soy, libéame Dios de esa suerte Libaro soy, si es herir a un borincano Toma aquí tienes mis manos Libaro soy, no permitas que lo intente Bendito, mi Dios caramba Libaro soy, no permitas que lo intente Libaro soy Libaro soy, no permitas que lo intente 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 No me iré sin saludar A mis rivales cantores Pues yo les traigo esas flores Es muy sincera amistad Y no vayan a pensar Viva lo soy Que yo soy un parero Viva lo soy Tan solo decirles quiero Viva lo soy Sin que se enoje ninguno Que yo también siento orgullo Porque puedo ser primero Que yo también siento orgullo Viva lo soy Porque puedo ser primero Viva lo soy Viva lo soy Viva lo soy Viva lo soy Viva lo soy